Desde la oficina para personas con discapacidad hay una muy buena noticia, contanos cuál es. Bueno, la verdad que sí, es a través de la ley de cheque en el cual se destinan distintos subsidios tanto para personas como para instituciones o municipalidades y nosotros habíamos gestionado una traffic con la accesibilidad correspondiente para sillas de ruedas y bueno, tuvimos la feliz noticia que el 2 o el 3 de diciembre nos habían depositado 1.400.000 pesos para poder ejecutar la compra de este auto. Los viajes que hemos hecho en los colectivos municipales y en esta oportunidad que fue una situación muy difícil dos chicos tuvieron que quedarse porque no viajaban seguros. Cuando fuimos a Claromecó dos de los chicos que la dificultad física es grande no pudieron hacer este viaje. Así que la idea es que ahora nadie quede afuera, que tener en medio esto creo que va a ser un motivo muy grato para todos, para las familias porque esto no es nada agradable. Así que bueno, esto se va a vivir creo que con mucha alegría porque los chicos ya sabían, la estaban esperando. Así que bueno, esto nos va a llevar más o menos un mes, 40 días poder tenerla. Y además se viene para el 7 de febrero lo que es el Consejo para Personas con Discapacidad. Contanos un poco los objetivos de este Consejo que va a funcionar. Este Consejo el martes 7 en el Zoom del Indio Trompa nos vamos a reunir y la función de este Consejo es esto, poder empezar a trabajar para tener una comunidad inclusiva, para poder saber qué cosas faltan a nuestra comunidad y qué tiene para que nadie quede afuera de nada. Esa es la idea. Hablabas hace un rato de las cuestiones del lenguaje, ¿no? Hablar de inclusión, hablar de integración no es lo mismo, ¿verdad? No, a ver, son dos palabras que tienen conceptos muy diferentes y si bien parecen muy similares. Cuando uno dice, habla de inclusión, habla cuando uno está con esa persona y le da las herramientas para que esa persona haga lo mismo en el tiempo o forma que él pueda, ¿sí? Integración es cuando él está al lado mío y es parte de eso, pero sin poder hacer lo que realmente es el objetivo que nosotros tenemos. Ahí es donde se encuentra ese quiebre que todos dicen, no, pero yo lo integro. Sí, una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Esos conceptos que son tan similares y son tan diferentes. ¿Y cuál de los dos conceptos habría que reforzar más? ¿La inclusión o la integración? La inclusión, porque la inclusión nosotros estamos brindando las herramientas para que pueda ser lo mismo que puede ser cualquier ser humano y que no quede afuera.